31 de mayo de 1999, Joan Manuel Serrat, Radio Mitre. Le contaba un amigo mío que venía, que la última vez que vine acá vino un programa de radio en directo, acá por la tarde, y me dijeron, uy, ahí en Mancilla hay una cantidad de gente que lo está esperando, hay un lío en la calle. Entonces estaba desmaquillándome y le dije a la maquilladora, ¿no tendrá por ahí un begotito? Y me puso un begotito, y le dije, una barbita, ¿no te da una barbita? Me puso la barbita, agarré un sombrero, un bastón, y me vine en el auto, y cuando llegué, bajé del auto, todo disfrazado con mi barbita, mi bigote, mi sombrero, mi bastón, iba dándole golpes con el bastón a la gente, ¿qué es pasar? ¿qué es pasar? ¿qué es pasar? Y cuando estaba en medio de todo el lío, pero en medio del tomate, oí una voz en mi nuca que decía, ¡Anda, se da con bigote y barba! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!